hola qué tal cómo está toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales desde todo el crédito todo lo que es facebook instagram tick tock whatsapp también vamos a poner saludos a ustedes y pues bueno pues muy es costumbre estamos entregando esta preciosa camioneta unos clientes que vienen por ahí y pues andan buscando una trocona y pues bueno que ser este día que tal ser como está por eso no ver el seguir reyes para ti que no sé que cómo sería a todas las personas que que lo están viendo como fue experiencia con nosotros y si se va contento o no la verdad fue muy satisfactorio porque fue muy rápido la situación del crédito y fue más de lo que esperaba que estamos muy agradecidos por el que pueden venir con confianza lo recomiendo al cien por ciento excelente excelente pues gracias gracias muchas felicidades aquí estamos para ayudarles a saber todo lo que necesite y pues a todas las personas que nos están viendo ya saben estamos aquí para ayudarles a todos ustedes mándanos un mensajito por ahí al 647-867-9364 donde les vamos a poder conectar todos los mensajes de whatsapp los mensajes de facebook un mensajito por ahí por facebook e instagram y vamos a ayudar para que les salgan manejando su vehículo lo más pronto posible los espero pronto les deseamos que tengan una feliz navidad un próspero año 2024 muchas gracias de parte su amigo carlos pizarro el doctor del crédito dios me los bendiga hasta pronto